¡Vamos a jugar a los fichines! Máquinas de videojuegos en un bar de más de 60 años en un pueblo. ¿Cuántos años tendrán estos juguetes, estos objetos? De acá no me muevo. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos conociendo un pueblo más de la provincia de Buenos Aires que lleva por nombre Álvarez de Toledo. Pertenece al partido de Saladillo y se ubica a unos 200 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires. Y tiene un montón de joyas para encontrar, para descubrir y fotografiar. Por ejemplo, como estos surtidores que tengo a mis espaldas. Hay gente, viajeros, que se recorre kilómetros nada más que para venir a conocerlos, para venir a hacerse una foto en estos surtidores que está en una de las esquinas más emblemáticas de este pueblito. Y esta no es la única joya. Les tenemos que contar que hay otra que estamos seguros que va a tocar los corazones de ustedes porque los va a hacer viajar a su infancia. Quizás no tenga tantos años de historia como estos surtidores, pero seguramente a ustedes les va a hacer recordar hermosos momentos de su vida. Así que, viajeros, queremos que recorran juntos y descubramos este pueblo que se llama Álvarez de Toledo. Buen día. Buen día. No, mirá lo que es este lugar. No lo puedo creer. No, no, pueden creer este lugar. Máquinas de videojuegos en un bar de más de 60 años en un pueblo. Este era el lugar más moderno de Álvarez de Toledo. Se puede decir que este era el punto de reunión de los jóvenes, de los grandes, porque en la década del 60, cuando funcionaba el ferrocarril, todo el mundo se venía a juntar a este lugar. Y aún sigue. El tren ya no está, pero sin dudas, ¿quién no quiere venir a jugarse un fichín, a jugarse una partida de trucos, un pool, y a tomarse algo? Y estamos muy agradecidos con Élida que esta mañana tan fría de invierno nos abrió su verdadero tesoro. ¿Cómo se llama este lugar? Le dicen lo de Élida. ¿Hace mucho lo tiene? Sí, 60 años. ¿Sí? ¿Y siempre estuvo acá usted? Desde esa fecha, sí. Si esto tiene más de 100 años, mucho más. ¿Y cómo es que tiene videojuegos? A ver, cuéntenos esa historia. ¿Cuándo los trajeron? Hace muchos años que lo tengo. Para mí como una reliquia. Hace muchos años que estoy y a mí me gusta quedarme con lo antiguo, lo de antes. ¿Y abre todos los días? Sí. No, sí, todos los días, sí, pero no mucho. Un rato a la mañana, un rato a la tarde. Si hace frío no vengo. ¿Y su trabajo cuando viene la gente a tomar, a traer la barra, cómo es? ¿Es una mujer brava con carácter usted? Sí, más o menos. Qué pícara, se ríe, ¿eh? Se ríe. Y hay que tener carácter, si no, sí, más vale. Ya María Laura pidió que le prendan todas las máquinas, todo, ¿no? Ya quiero quedarme acá a jugar, pero no sé qué será esto, así que ahora voy a preguntar. Te falta barra vos. Sí, me falta. Eso es una talquera. Acá, si haces así, ponle la mano abajo. No, no, pero golpealo, golpealo. ¿Esto? ¿Así? Se van a reír la gente. No, golpea el... ¿Esto? No, es una talquera, mirá. ¿Cuántos años tendrá esto, Elida? El espejo, los muebles. Más de 100 años, todo. ¿Sí? Sí, sí. Elida, ¿y este triángulo que tiene el mostrador, por qué es? Se abría el triángulo y se cerraba esta esquina acá. La esquina se cerraba para acá y quedaba cerrado aquí. ¿Para quedar más protegido? Sí. Ah, y la barra, claro, la barra esta se dobla, viajeros, miren. La barra esta hace una curva y se pone, se arma una L. Claro. El bar de Elida va de la mano con la historia de Álvaro de Toledo. Miren lo que son las manijas de bronce, el trabajo de los evanistas, la carpintería. Y el techo, el techo con los tirantes y los ladrillos. Mucha historia, viajeros, mucha historia en el bar de Elida. Ah, a ver, a ver, me lo estoy perdiendo. Me lo estás perdiendo. Uy, ahí está. Vamos, Elida. Vamos, vamos, vamos. No, qué locura. Elida, vos sabés las trampas que tiene esto, ¿no? Te sabés todos los secretos. Escuchen la música. ¿Cuántos años tendrán estos juguetes, estos objetos? Son souvenirs. Son souvenirs, mirá. Suvenirs son, ¿no? Claro, de montismo, de comunión. Edu, vení, vení, Edu, vení. Que sos el artífice de que estemos acá, así que... Cuando llegué a vivir a Toledo, vine al bar y me impactó todo. No están los tacos, pero tienen los tacos de billar, tiene todo. Pero a ver, Edu, tenemos más o menos la misma edad, la misma generación. Nosotros nos criamos en los fichines, en el sacoa, en la costa jugando los jueguitos. Y es raro llegar a un pueblo y que haya maquinitas, ¿no? En un boliche. Por eso, una de las cosas que me llamó la atención, digo, guau, ¿qué pasó acá? O sea que algo modernizado estaba en su momento. Además, como dice ella, hace muchos años que los tiene. Diez, veinte años atrás y que más. Para mí son más años que están. Pero bueno, hoy los que viven acá, todos los días después de las seis de la tarde se reúnen. Cinco o seis vienen a tomarse su vinito, a tomarse su gancia y a coercer hasta el truco como era antes. Como era siempre, va. O sea que la hora pico acá son las cinco o seis de la tarde. Después de las seis. Pero ella lo abre hasta las ocho, hasta las ocho más o menos, ¿no? Sí, sí, después en verano no, hasta las diez más o menos. Hace picada. No, no, la tiene. Por eso es su pasión y con eso ella no es que se detiene. Vive eso. Porque ya lo dijo, es todo para ella. Hoy estamos viendo el edificio de la estación de material. Pero en sus inicios no era así. La estación era de chapa y de madera. Eran unas pequeñas casillas allá cuando el pueblo se lo conocía como Desvío Toledo. Pero claro, fue tanto el crecimiento que comenzó a tener esta zona que se decidió construir una estación de material y ahí fue el auge de Álvarez de Toledo. Y lo que nosotros celebramos siempre es que estos espacios con tanta historia se puedan reconstruir, se puedan volver a utilizar. Hoy es el jardín de infantes como ya vieron y para nosotros eso es una verdadera alegría porque los chicos, los más pequeñitos de este pueblito, vienen a estudiar en un sitio que fue casi, casi les diría que el inicio de este pueblo. Toledo en su momento era muy activo, había mucha gente, pasaba el tren y había mucha actividad, mucha actividad comercial y también te vas a enganchar con la entrada principal a Toledo. Es la avenida principal a Toledo donde estuvimos en lo de Élida, estuvimos enfocando también otros lugares ahí con más de 100 años, edificios con más de 100 años. Por eso está el tema de los 100 años de Toledo. Pero bueno, dejémoslo ahí porque no vamos a seguir. La historia dice que nació ese día y nació ese día, no lo vamos a poder cambiar. Pero veo que hay mucha relación con La Plata, que hay habitantes que viven o vienen desde La Plata. Acá delante mío, era el andén del tren. Este tren terminaba en La Plata. Acá había mucha gente que vivía, que mandaba a los chicos a estudiar a La Plata. O sea, a estudiar en la universidad y todo lo demás. Y esos pibes se fueron quedando allá. Más, se los han llevado a los padres también allá. Entonces, esa relación La Plata con Saladillo y con todos estos pueblos, yo pienso que toda la unión del tren provincial le debe pasar exactamente lo mismo. Que mucha gente, seguramente los que vivían en Saladillo Norte o en algún otro lado, seguramente mandaban a los pibes a La Plata y tienen esa relación. Una vez me encuentro para el verano, en el parque este mismo, que lo vas a ver si lo vas a caminar, me encuentro con muchos chicos con camisetas de estudiantes. Yo dije, guau, ¿qué pasa acá? O sea, la relación Saladillo y más Toledo con La Plata, yo pienso que se debe todo, todo, todo al Farro Carrero. Estamos por ingresar a un rancho histórico de Álvaro de Toledo. Este rancho es de una familia que ahora vive en La Plata. El señor Julio Garaventa es su dueño y él, casi todos los meses, nos viene a visitar. Están viendo que hay cosas muchas afuera aún. Acá era la herrería del padre y del abuelo. Y este lugar debe haber nacido con Toledo, quizás antes también. Este rancho tiene más de 100 años, segurísimo. Bueno, este lugar, él quiere hacerlo museo. Está con esa idea, pero él no se va a morir si no inaugura su museo. Y ahí, ahí adentro, te encontrás con cosas que, bueno, vos decís, ¿esto acá? Sí, esto acá. Yo viví en Mar del Plata 25 años y Mar del Plata es una ciudad turística por excelencia. Me jubilé y me vine a este pueblito. Y quiero que, como muchos pueblos de la Argentina, sea conocido. Y el turismo es un aporte que nos puede dar a muchos de aquellos que tienen un emprendimiento y también para crecer. Mi locura es esa, que el día de mañana a Toledo lo nombren pueblo turístico de la provincia de Buenos Aires. Estoy tratando. Tenemos que tener tres fiestas. Tenemos dos fijas. Ya tenemos dos. O sea, cuando tengan la tercera, va a salir seguramente el edicto de la municipalidad para pedir nuevamente que Toledo, o Álvaro de Toledo, sea pueblito turístico. ¿Y por qué alguien deja en Mar del Plata una ciudad turística y se viene a vivir a un pueblo en el campo? Yo nací en Saladillo, tenía algunas raíces acá en Toledo, y siempre dije, yo el día que termine donde estoy trabajando, porque yo fui por trabajo, viví 25 años y vivía en frente del mar, en el centro casi, no te digo en el centro, pero ahí en frente a Lenzué, ese día, no sé si conocen Mar del Plata, y dije, no, no, ya Mar del Plata, en los últimos cinco años de mi vida en Mar del Plata de trabajo, yo no pisé la playa. Hoy se privatizó todo, la persona normal tiene apenas nada y bueno, y ya la gente a mí me, tanta gente a mí me hace mal, y estacionan en cualquier lado, y no, no, no está, no es Mar del Plata como yo vi, y por eso decidí venirme a Saladillo, de Saladillo, también ya con mucho ruido, dije, no, me veo en un lugar más tranquilo, más tranquilo que esto no hay. ¿Y qué encontraste acá? Y acá encontré lo que por ahí en la vida uno busca, ¿no? Vos acá te despertás con el canto de los gallos, aunque los gallos cantan todos los días, a toda hora, pero en verano te despiertan a vos los... Yo digo el canto de la naturaleza, el ruido del viento, la lluvia, pasar una lluvia acá en verano, no sabés lo que, que en la chapa que te caiga el agua, eso... Porque de pibe fui así, no teníamos rancho, teníamos casa de chapa, y sentir eso y volverlo a sentir ahora, y decir, lo puedo disfrutar. Bueno, mi idea, o sea, del día a mañana que no esté más, ya no voy a ir a un cementerio, voy a pedir que me hagan ceniza, parte de la ceniza va en un pedacito acá a Toledo, parte a Saladillo, y si tienen mis hijos que viven en el Mar de Plata, se quieren llevar un poco para allá, que se lleven para allá, pero las cenizas van a quedar acá, o en Saladillo. Mis tres lugares, bueno, mis dos lugares, y bueno, ya está, mis hijos viven en el Mar de Plata, pero bueno, puede tranquilamente, si quieren tirarlas al mar, que las tiren. Esta capilla no es la original, estaba en los planos cuando se diseña el pueblo que se construyera la iglesia de Nuestra Señora de Luján, acá, donde estamos parados, pero no había dinero para poder hacerlo, entonces se construye a una cuadrita de acá, una capilla provisoria de chapa, y los vecinos, los chacareros, estoy hablando de hace 50 años atrás, comenzaron a juntar fondos, 50, 60 años aproximadamente, comenzaron a juntar fondos para poder juntar plata, y construir la capilla Nuestra Señora de Luján, así como la estamos viendo ahora, por eso es un orgullo para el pueblo encontrarse con estos edificios, porque son fruto de su sacrificio y de su voluntad. Así que celebramos esto y celebramos la conversa, la conversación con los vecinos del pueblo, que son los que tienen la aposta, viajeros. Nosotros, gracias a Eduardo, nos enteramos de esta noticia, y acá estamos para contarles a ustedes, e invitarlos a tocar el timbre de las casas, o si ven un vecino por la calle, preguntarle, ¿en qué año se construyó esta capilla? Esas preguntas, que pueden parecer tontas, son un montón. Vamos a compartirles algunos datos que tiene este pueblo. Ustedes ya vieron que cuenta con jardín de infantes, con una escuela, lo que quiere decir que hay muchos niños en este pueblito, los vemos andando en bicicleta, es por eso que la plaza es tan grande, un pueblito de tan solo 500 habitantes. Miren lo linda, lo grande y lo bien cuidada que está esta placita, este lugar de esparcimiento, este lugar en donde se encuentra la gente del pueblo, dicen que después de las 5 de la tarde. Así que es por eso que nos vinimos ahora para mostrárselos a ustedes, y para que no se pierdan de tomarse unos matecitos en esta plaza. Pero otra de las particularidades que tiene es que cuenta con una biblioteca, una biblioteca que está emplazada en donde fue la primer escuela del pueblo. Testimonio de esto es que todavía cuenta con el mástil original del año 1937. Miren qué lindo es conocer esta historia, y saber que en ese rinconcito que hoy funciona la biblioteca y el centro de atención para la salud, era antiguamente la escuelita de Álvarez de Toledo. Esto es algo que para mí es el emblema de Toledo. Hasta no hace mucho estaban las manijas que seguramente alguno habrá llevado para tener el recuerdo en algún lado. Pero esto es histórico, estoy logrando, estoy queriendo que esto sea patrimonio, esta esquina principalmente, con el bar. ¿Qué persona que no ha venido del turismo no se ha sacado una foto con esto? Es el emblema de Toledo para mí. Pero la famosa esquina donde están los surtidores y la gente viene a hacerse una foto no es solamente eso. Tiene, por supuesto, una historia. Nace como una tienda, la tienda de los vascos. Estamos a dos cuadras de la estación de tren. Bien, imagínense que hace muchísimo tiempo acá había mucha gente que se movía, que iba y que venía, muchos viajantes. Así que las tiendas eran sumamente importantes. Con el correr de los años, allá por la década del 40, esta tienda pasa a ser la cooperativa del pueblo. Y acá empieza una nueva época para Álvarez de Toledo, porque la cooperativa es la que da todo el movimiento económico en los pueblos. Es el lugar de unión de los vecinos. Es por eso que ellos lo remarcan en un cartel que está al lado de los surtidores, haciendo homenaje a ese momento en donde el pueblo se unió en una cooperativa. Hoy está en venta, hoy no está en uso, pero los vecinos la muestran con muchísimo orgullo. Permiso. Ah, Cecilia, te llamo yo, soy Laura. Cecilia. Te estamos invadiendo, Cecilia. Pasen, pasen. ¿Pasamos? Yo te manejo todo, pasen. Pasemos al almacén, pasemos. Gente, esto nos encanta, meternos en la casa de la gente, que nos cuenten sus historias. Vamos a entrar a una panadería muy antigua que hay en el pueblo, que todavía sigue funcionando a leña. Esta es la cuadra de la panadería y su horno todavía es a leña. ¿Tortitas negras? Sí. Llegamos justo. Recién hecho. Che, esto yo no sabía que se hace así. Cecilia se hace grande y después se corta en un parterito. Claro. Che, María Laura, ¿estamos molestando acá? No, yo no molesto, yo estoy acá quietita. Miren, lechón hecho a horno de leña. Es un espectáculo. Sí, en la cuadra de la panadería. Una panadería que debe tener varias décadas esto. 110 años. 110 años. Un siglo de historia. Sí, viejo, 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 viejo. Vamos a acompañar, yo soy medio catrasca, así que no me voy a meter en el medio. No, no pasa nada. Miren, ¿este es un encargo de un vecino? Sí, falé, sí. El olorcito que hay, yo les quiero contar. Sale como si fuera asado afuera, ¿viste? Claro. Y la panadería, ¿es solo vender o es un laburo bravo de levantarte temprano? Y esto, viste, esto es como el tambo, Nero Carido. El tambo, esto es igual, tenés que estar, no tiene horario. Ponés, tiene un descanso, ponés de tres, cuatro horas, pero continuamente sigue. No, 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 pará. Porque se quemó el horno, después viene a cocinar, después viene a cocinar, después viene a las facturas, que los bizcochís, todo así va. Y después el reparto que tenemos, viste, tenemos capolvareí, saladillo. O sea que sos bueno laburando. Más o menos. Me gusta trabajar, me gusta trabajar. Deben ser ricos lo que haces. ¿Qué haces yo? La gente lo dirá yo, viste. Y Edu, dijiste, tenemos que venir a filmar a este muchacho, conocer la panadería. Debe ser importante para la gente de acá, digamos. Y es uno de los importantes de acá de Toledo. Además, es un tipo que es dado para todo. Al pato le preguntás cualquier cosa, te ayuda en lo que puede. Siempre, siempre te está dando una mano. A nosotros nos ha dado mucha mano en las comisiones. ¿Hace de cuenta que él no está y no nos escucha? ¿Es un tipo querido acá? Yo creo que sí. A mí, para mí sí, es muy querido. ¿Que ha ayudado? Sí, sí, sí. Es un tipo, y además un tipo leal. Para mí es un tipo leal. Bueno, eso es lo más importante. Para los que peinamos cana, la lealtad y la palabra es... Sí, sí, exacto. Vos dijiste, la palabra. Él te dice que sí, es sí. No importa que yo iba, truene o refusile. Ahora, cuando te dice que no, bueno, tenete las consecuencias. Pero no, no, no. Pasa así. Él nunca tiene un no. Perdona, ¿querés probar con la tortilla, con la cultura? ¿Vos querés? Sí. No le voy a decir que no. No te voy a olvidar de eso, juez. No, no. Pero ni bien te preguntó si querías probar, ya está. ¿Y sí? Oigo. Edu, ¿a quién trajiste este pueblo? Pero yo soy fanática de las tortas negras. Pero no, es que pasa eso. Con este muchacho pasa eso. Pasa eso. Con mi pato es así, es inconcluible. Es dado, ¿viste cómo es? Es así. Es así, con todo el mundo igual, con todo el mundo. Y más con la gente que viene de afuera. Porque es como yo, quiero que a este pueblo lo conozcan. Que vos vayas a un lado y digas, uy, vos sabés que hay una panadería que te tiene una barbaridad. ¿Y sabés qué es lo que a nosotros nos gusta y nos emociona? Cuando nos dicen, pasen, 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 adelante. Y nosotros ahí estamos y somos bienvenidos. Esto a nosotros nos gusta tanto porque se ha perdido en la ciudad. Esto de pasen, entren como en casa. Exacto. Que para nosotros es una alegría enorme, es una bendición. Como dicen nuestros seguidores, que nos bendicen. Y bueno, para nosotros es una bendición que ustedes nos hagan. Para mí es lo que tienen los pueblitos. Esto todavía sigue estando. Siguen existiendo. ¡Mirá! Ay, pero esto es amor. Va comiendo ahí, tranquilo. Esto es amor. Mirá lo que sé. Pero te pidió una sola. Trajiste de mago. No pasa nada. Con la gente de corazón grande y yo de estómago grande. Está bien, está bien. Y si no, no sirve. Quisimos grabar a Pato, el señor de la panadería, no solo porque tiene un horno a leña que saben lo que nos gusta, saben lo que nos encanta. Sino porque nos enteramos que él había sufrido una enfermedad muy jodida, muy grave. Y así todo se recuperó y sigue trabajando. Entonces nosotros le preguntamos, ¿por qué? Si no puede dejar nadie a cargo. Él ya tiene edad para jubilarse o para disfrutar de los viajes, de estar acá en el pueblo, de sus nietos. Y me dice que no tiene a nadie para dejar. Que no hay gente de oficio o que no hay gente que se quiera hacer cargo del lugar. Y ahí va un poco lo que estamos viendo nosotros en los pueblos. Cuando nos preguntan, ¿de qué trabajo? Si tenés un oficio de cualquier cosa. Panadero, carnicero, mecánico, albañil, plomero. Los oficios se mueven como locos. Docentes, enfermeras. Todo lo que sea oficio, en los pueblos va. En los pueblos vas a conseguir trabajo. Incluso todo lo que sea referido a internet, ¿no? Acá hay wifi, hay 4G, podés estar conectado todo el tiempo. Hay profesiones que, bueno, obviamente, no sé, una publicista como nuestra hija, por ahí acá en el pueblo no tendría trabajo. Pero la mayoría de los oficios, no te preocupes que vas a laburar. Una vez un mecánico nos dijo, ¿de qué voy a laburar en un pueblo si hay 20 autos? No, bueno, pero hay tractores, hay maquinaria, hay motores eléctricos para bombas de agua. Por ahí en el pueblo hay 20 autos, pero después trabajás en los campos arreglando camionetas y tractores. Así que hay que salir a recorrer, hay que salir a chusmear que en los pueblos hay trabajo. Hay que darse una vueltita, nada más. Viajeros, gracias por acompañarnos en este nuevo video. Esperamos haberlos motivado para que vengan a conocer este pueblito tan pintoresco de la provincia de Buenos Aires. Y si lo hacen, los invitamos a comentar, a darnos su experiencia, porque eso a nosotros nos hace mucho bien, como nos hace tanto bien sentir su compañía en cada recorrido que hacemos. Viajeros, estamos sumamente agradecidos de todo el cariño que nos dan y los esperamos muy prontito para un nuevo video. Chau.